Jóvenes y política, ¿cómo afrontamos estas decisiones nosotros los jóvenes? ¿Somos capaces de participar a pesar de normas y reglas? ¿Nos animamos a ser parte de estas discusiones? ¡Tenemos la palabra! Pretextos para conversar En la U tengo un grupo de cuates con los que hacemos generalmente todo. Ya saben, los mismos horarios, los mismos trabajos, los mismos lugares, las mismas farras. En uno de estos encuentros universitarios se le ocurrió a la Silvia decirnos que presentemos nuestro frente a las elecciones del centro, disque para poder mejorar la situación de los estudiantes y frenar los abusos de algunos docentes. Entonces yo les he dicho, a mí no me metan en política, a mí no me gustan esas cosas, yo he venido a la U a estudiar y tener cuates. Había un empate entre los que sí estaban de acuerdo y los que no. Entonces nos pusimos a discutir sobre el tema. Algunos asociábamos a la política con la corrupción, robo, engaños, promesas y cosas así. Pero la Silvia nos aclaró que la política no es solo un acto o privilegio de algunos, sino que aunque no queramos, las personas siempre estamos haciendo política. Como cuando no queríamos usar traje formal para el examen y logramos que el IIC diera un paso atrás. O como cuando el Raúl bloqueó su calle con sus vecinos para que les traigan gas. Y hasta cuando nos ponemos a charlar en el minibus sobre las trancaderas, los bocinazos, o cuando reclamamos cuando nos quieren cobrar más el pasaje. Así también había sido hacer política. Y yo que pensaba que no me metía en política para nada. Ahora ya no me corro cuando hay que hablar para organizarnos en mi curso. Y cuando mi mamá va a la reunión de la junta, yo también voy con ella. Incluso ya participo opinando y dando ideas. Creo que no hay que tenerle miedo a la política, porque ella nos ayuda a ponernos de acuerdo y a resolver nuestros problemas desde nosotros mismos. Hay gente que se empeña cada día en un mundo mejor. Nosotros y nosotras, las personas que vivimos en esta ciudad, tenemos el derecho a pensar y a decidir según nuestros propios criterios. Pero también a informarnos apropiadamente, a participar según nuestras propias experiencias como individuos dentro de nuestro grupo, familia, barrio, trabajo o ciudad. ¿Estaremos dispuestos a aprender más allá de la escuela o la televisión, que muchas veces solo nos muestran una parte de la realidad? ¿Será que a pesar de todos los prejuicios que existen sobre la política, nos atreveremos a participar a través de ella para empezar a construir un mundo en el que cada vez sea más fácil convivir entre diferentes? Tenemos la palabra. Esta es nuestra ciudad. Un pretexto para conversar. Pretextos para conversar. Hoy conversaremos con Richard Mateo, periodista no vidente que está trabajando en Bolivia estos últimos meses. Nos cuenta qué hace en estas tierras y qué planes a futuro. Hola, soy Richard Mateos y vengo de España. Llegué a Bolivia en julio del año pasado y estoy viajando por el país con Mali, que es mi perraguía, pero ahora ya estoy haciendo cobertura periodística sobre la situación de discapacidad en el país y estoy haciendo crónicas sobre eso. Sobre todo, bueno, hay experiencias muy lindas, ¿no?, porque se genera una red de gente que apoya, ¿no? Pero al principio me encontré, yo llegué a Santa Cruz y me encontré con una ciudad que es muy llana, tremendamente llana, pero tremendamente inaccesible, ¿no? Porque las aceras son vecinales y estaría muy bien si eso se arreglara en comunidad, pero al final lo que pasa es que cada uno se toma como que la acera es suya, entonces te dejan escombros, te dejan toda la basura, hay gradas gigantescas, hay raíces de árboles que tienes que ir esquivando, ese tipo de cosas que hacen muy difícil que caminemos, ¿no? Pero no solo las personas ciegas, sino una señora mayor, cualquier persona que se salga de la norma, entre comillas, es muy difícil caminar, ¿no? Y entonces, claro, otra experiencia es que de los sitios grandes, supermercados, restaurantes grandes, cine center, este tipo de cosas, te lo ponen muy difícil para entrar con perroguía o directamente te botan del sitio, ¿no? Esto es un poco lo que he ido encontrando, tanto en Santa Cruz como en La Paz. Y en Cochabamba, bien, pero también me echaron de un restaurante, el restaurante se llama Casa América o algo así, o Las Américas, y también me echaron porque dijeron que no podía entrar con perroguía, ¿no? Y bueno, pues al mismo tiempo eso ha generado una solidaridad, mucha gente que se hace eco de eso porque en Bolivia no hay perroguía, que también es una pelea, ¿no? Intentar que en el país haya perroguía. Y a partir de esas vivencias decidí investigar lo que es la situación de discapacidad en Bolivia y empecé a hacer crónicas, entrevistar a gente que me contaban que a ellos también les pasa lo mismo por ir que en silla de ruedas o con bastón, ¿no? Y que yo sepa que las sillas de ruedas no muerden, no ladran, no ensucian, ¿no? Y lo mismo que los bastones. Entonces hay una falta de aceptación de la diferencia, ¿no? Y entonces la idea es hacer crónicas que sirvan para que la gente que se cree normal, entre comillas, se ponga en la piel de la otra, del otro, ¿no? ¡Aventura! 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 Pues yo creo que el bono debe ir acompañado de políticas de verdad integrales que tienen que ver con asegurar unas ciudades accesibles, unas viviendas accesibles, unos edificios públicos accesibles, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he conocido a personas que han ido al hospital aquí en Cochabamba, en público, les van a hacer un análisis de orina y la silla de ruedas no puede entrar en ninguno de los baños del hospital, ¿no? Al final tienen que hacer pis delante de todo el mundo en la entrada del hospital, por ejemplo. Y eso es una vulneración clara de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, una persona sorda no puede denunciar cualquier cosa, un robo, una violación, cualquier cosa en un juzgado porque no hay intérpretes. Por eso te digo que el bono tiene que ir acompañado de políticas integrales también, pero el bono es un impulso para que la gente pueda tener cierta vida independiente, para que puedan iniciarse en una vida independiente. O también hay personas con epilepsia que tienen que pedir los medicamentos al extranjero, que la salud pública boliviana no la cubre, aunque digan que sí. Y, por ejemplo, esos 500 pesos al mes les servirían para decir, bueno, pues destino esta parte a estos medicamentos, aunque sea. ¿Por qué ellos piden un bono? Porque se parte de una situación inicial de desventaja. No hay igualdad de oportunidades, entonces el bono es como una manera de equilibrar un poquito la cosa. que no es una solución, es un inicio. O sea que debe ir acompañado de políticas integrales. Y bueno, yo lo digo siempre, en Bolivia la discapacidad vive en una situación de apartheid, porque son ciudadanos de segunda, de tercera clase. Porque en el momento en el que te privan el acceso a un servicio público ya te están convirtiendo en un ciudadano de segunda. Entonces creo que debería ser una urgencia nacional solucionar eso. En principio voy a estar en Bolivia hasta final de año. La idea es eso, es ir moviéndome por el país haciendo crónicas de discapacidad. Pero sí me gustaría porque yo tengo junto a dos compañeros un documental sobre otra cosa que no tiene mucho que ver en principio, que es la inmigración de África hacia España. Y lo que sí es una idea que vengo madurando hace tiempo sería hacer un proyecto de audiovisual para la televisión sobre discapacidad, la situación de discapacidad en el país. Y sería a través de mostrar lo que supone caminar con un perro guía, pero al mismo tiempo hacer entrevistas a personas con discapacidad y a gente también normal, entre comillas, de la calle. Y ver cómo se vive esto, pero en la vida cotidiana, en el día a día. Y yo creo que es muy importante para que la gente se ponga en la piel del otro y además creo que sería bastante impactante para la gente. Entonces es un poco la idea que la estoy madurando y que espero que a un medio se haga icono. Entonces hay planes para que te presentes. Hay planes, sí. De momento un año, bueno de momento hasta fin de año, y si la cosa va bien pues se ampliarían aquí. Porque la idea es un poco tratar de que se hable de estos temas. Yo creo que es un tema que hasta ahora ha estado invisible y ahora con la marcha hasta allá en todo el país y la idea también es que la gente hable de esto. Que la gente en los restaurantes, en el mercado, en el micro, en su vida, empiece a hablar de este tema. Que ya no sea un tema invisible como de oh, el cieguito que veo pidiendo limosna o no sé qué, que hablas una vez al año y ya. Que se hable de esto, pero como un problema de derechos humanos que hay que solucionar. Pues forma parte de un programa en España que es a través de la Organización Nacional de Ciegos, que financia estos programas. O sea, a mí no me cuesta nada de dinero tener a la perra. Entonces tú te postulas para pedir perro guía y tienes que ser, tienes que cumplir unos requisitos. O sea, manejar bien el bastón, caminar de forma independiente, moverte solo, salir de casa, hacer tu vida. Porque son perros que tienen un entrenamiento muy largo, que dura casi dos años o dos años. Primero los acoge una familia como voluntaria durante el primer año, cuando son cachorritos. Les enseñan órdenes básicas. Échate en el suelo, siéntate, dame la pata, así. Y les dan un carnet a la familia que acoge al perro y te lo tienes que llevar a todas partes. A clase, a la universidad. Si trabajas como doctor te lo tienes que llevar al perro. Porque tiene que acostumbrarse a la vida cotidiana. A todos los sitios donde puede estar un ser humano. Entonces ya te vas moviendo con un perro que le tienes que saber darle las órdenes sin saber interpretar lo que la perra o el perro te está diciendo. Y eso es lo más complicado al principio, ¿no? Y bueno, te enseñan, ¿no? Tú le tienes que ir diciendo derecha, izquierda, búscame un cruce. Si vas a entrar a un edificio le dices que te busque la puerta. Y te avisa de las gradas, porque te pone aquí el hocico, ¿no? Y te avisa de que llegas a una grada. Pero tienes que ir aprendiendo lo que te dice. Porque como le pones el fierrito, el arnés, pues ella mueve la cabeza. Y según como ella va moviendo la cabeza, tú vas interpretando lo que te quiere decir. Entonces sí, cuesta un tiempito. Y yo me acuerdo cuando lo entrené con Mali, que la diestradora me dijo, bueno, ahora para ti es un perro, aunque lo vives con mucha ilusión. Pero cuando pase un tiempo va a ser como tu madre, como tu hermana, como tú. Y es así. Al final creas mucho vínculo. Porque sales todos los días y te va guiando todos los días. Y hay un vínculo muy fuerte, ¿no? Yo más que nada le diría a la gente que empiece a romper ese prejuicio entre discapacidad y normalidad. Primero, la discapacidad no es una enfermedad. Es un rasgo más biológico, como hay personas negras, rubias, hay maras, quechua, o sea. Es un rasgo más, no es una enfermedad. Para mí es una idea fundamental. Bueno, pues un saludo, ¿no? A la gente que nos ve de Don Pata y Perro. Espero que por lo menos la situación les haga pensar. Una pausa y enseguida regresamos con más de Don Pata y Perro. ¡Suscríbete al canal!